Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la degeneración macular, cuando esta se encuentra relacionada con la edad. Bien, falta de cuidado, quizás, ¿no? Falta de nutrición o bien algún estilo de vida inadecuado. Bueno, son varias las circunstancias, también las adicciones. Finalmente, pues no, estamos mirando bien. Y se dice que es una enfermedad asociada con el envejecimiento, que gradualmente destruye la visión central. Que vamos a ver una imagen borrosa, pero más al centro. Y va a ir creciendo lo borroso, ¿verdad? Hasta invadir toda la visión. Bueno, entonces, pues, así inicia, ¿no? Al centro. Y bueno, vamos perdiendo detalle de las imágenes. Bueno, la visión central hace falta para ver con claridad. Esto tiene que ver con realizar tareas diarias, por supuesto. Por ejemplo, leer, conducir. Y damos, mirar bien. Bueno, como dice la palabra, la degeneración maculara afecta a la mácula. Es la parte del ojo que permite ver los detalles pequeños. ¿Verdad? La que enfoca. La que hace clarita la imagen. Para que se pueda definir bien los contornos. Sí, es la visión del detalle, ¿no? Bueno, la degeneración macular, desde luego, no causa dolor. Degeneración, o sea, está ya con falta de generación, ¿no? Significa que ya se está deteriorando. Es lo que significa degeneración macular. La mácula, esa manchita, ¿verdad? La positiva, que tiene células ópticas que definen bien el detalle de las imágenes. Bueno, pues, ya se afectó. Ya se deterioró, ya se degeneró esa mácula. Bueno, decimos que relacionada con la edad. Bueno, no necesariamente, ¿no? Va avanzando lentamente, de tal forma que las personas casi no notan cambio alguno en su visión. Eso es en algunas ocasiones, ¿no? En otras más, la enfermedad progresa más rápidamente. Y claro, puede causar una pérdida de la visión en ambos ojos. Bueno, la degeneración macular, podemos concretar que es una de las causas principales de la pérdida de la visión en la gente que tiene más de 60 años. Bueno, se clasifica, ¿no? De acuerdo al origen del padecimiento, a la situación, a cómo lo está cursando la persona. Podemos decir que hay húmeda y que hay seca. Bueno, pero antes vamos a identificar dónde se encuentra bien la mácula. Bueno, está dentro del ojo, está localizada en el centro de la retina. El tejido sensible a la luz situada en el fondo del ojo, lo que es. Cáptan, ¿no? Colores, luz, imágenes. Bueno, la retina inmediatamente convierte a la luz una imagen en impulsos eléctricos. Envía estos impulsos o señales nerviosas directamente al cerebro. La mácula le afina, ¿no? Le da el grano fino. La mácula, lo que vamos a extrañar, ¿verdad? Cuando estemos mirando todo muy opaco, sobre todo al centro, así inicia. Bueno, decíamos que no se clasifica en húmeda y seca, ¿no? Para poderla diferenciar y poder hacer un tratamiento adecuado. Hay que identificar, ¿no? Que la degeneración macular húmeda ocurre cuando los vasos sanguíneos anormales ya, ¿no? Detrás de la retina comienzan a crecer, por debajo de la mácula, sobre el piso, ¿no? Decimos, bajo la alfombra. Bueno, es una expresión coloquial para comprender bien el concepto. Bueno, ahí vasos sanguíneos anormales comienzan a crecer. Estos nuevos vasos sanguíneos, claro, muy pequeñitos, pero son frágiles. Entonces, frecuentemente gotean sangre y líquido. Eso hace que se levante la mácula de su lugar normal, en el fondo del ojo. Bueno, ahí el daño a la mácula ocurre rápidamente. Entonces, la pérdida de la visión central puede ocurrir muy deprisa. También, ¿verdad? Tenemos que analizar que la degeneración macular húmeda es más severa, mucho más severa que la seca. No tiene etapas, vamos. La seca sí tiene, pues, sus etapas. Gradualmente se va perdiendo. Aquí puede ser de una forma muy pronta. Pero aquí ya vimos que está comprometida la circulación, ¿verdad? La ruptura, la fragilidad de los vasos capilares, pues, hacen el daño más evidente y más rápido la pérdida de la visión. Bueno, vamos a ver qué es la seca, porque ya estoy haciendo comparaciones y aún no la describo. Bueno, se produce ahora cuando las células de la mácula son sensibles a la luz. Ellas mismas se van deteriorando poco a poco, haciendo que la visión, pues, sobre todo la visión central, se nuble gradualmente. Primero en el ojo afectado, puede ser en los dos, pero en este caso se empieza a notar cómo se va nublando la visión. A medida que la degeneración macular se va empeorando, va a notar un punto borroso en el centro de la visión. Con el tiempo, cuando la mácula funciona menos, es posible que se pierda progresivamente. Son las etapas, ¿no? la visión central en el ojo afectado. Bien, finalmente, el síntoma más común de la degeneración macular es tener una vista borrosa. O sea, usted puede tener problemas reconociendo los rostros de las personas. Usted ha escuchado, ¿no? Cuando la gente dice, no lo distingo bien, si no lo reconocí. Bueno, pues se refiere a esto, exactamente. Ahora, pues se necesita leer, ¿no? Damos la vista para realizar muchas tareas, por eso hay que cuidar bien la vista. Afecta ambos ojos, ¿eh? Claro, puede perder la vista primero en uno y el otro pareciera no estar afectado. Puede suceder. Decía yo que tiene etapas, ¿no? En este caso, de degeneración macular seca. La temprana, bueno, va empezando, ¿no? Aún no se manifiestan los síntomas. Ni es evidente la pérdida de la visión. Hay intermedia, ¿verdad? Degeneración macular intermedia. Bueno, ahí sí ya vemos el puntito borroso en el centro de la visión. Voy a necesitar más luz para leer. Más luz para realizar otras tareas. En eso lo notamos, ¿no? Se ve nublado. Necesitamos más viveza en las imágenes, más luz. Lo que hacemos al principio pues es acercarnos a una lámpara. Prender más luces de las que requerimos en una situación normal también ocurre. Bueno, después tenemos la etapa de la degeneración macular seca avanzada. Ya hay un deterioro de las células sensibles a la luz. Entonces, pues ya vemos el punto borroso más grande. Es más, puede oscurecerse ya opacando más su visión central. Y sí, ya hay dificultad para leer. Más dificultad para reconocer a las personas hasta que pues nos las acercamos casi cara a cara, ¿no? Cuando las queremos identificar. Las tenemos que acercar mucho. Bueno, vamos a ver los factores de riesgo. Ya entendimos bien el concepto de este padecimiento. ¿Cuál es la situación que cursan las gentes que pues inician o van en proceso o bien también hay que prevenir, ¿no? Se puede hacer muchas mejoras con las plantas porque pues tienen acciones terapéuticas muy importantes. Aquí estamos viendo de un envejecimiento bastante notable de las partes del ojo. Tenemos que revertir utilizando antioxidantes. Hay plantas optálmicas que se utilizan precisamente cuando la persona tiene su visión incorrecta con fallas insuficiente falta de claridad si hay plantas para este propósito. Pero aquí hay que combinar varias cosas porque por ejemplo ya tenemos un daño en los capilares, ¿no? Entonces tenemos que utilizar plantas que llamamos capilotropas o sea que van a reparar. Ya mencionamos también que tenemos que utilizar plantas antioxidantes porque hay que evitar que siga la degeneración si está en proceso. Por supuesto hay plantas optálmicas que nos van a permitir que sustancias que están en las plantas vengan de apoyo. Porque si no llevamos una nutrición adecuada para nuestros ojos no lo pensamos ¿verdad? Pensamos que es una parte que no requiere nutrición. Todas las células de nuestro cuerpo requieren nutrición todas, todas. Si una parte no la recibe si un órgano no la recibe ya no funciona bien ya no se regenera ya no se recupera ya no reemplaza las partes dañadas sencillamente se deteriora y se deteriora y si no llega el elemento nutritivo que se requiere en este caso la pieza faltante pues sigue dañándose sigue deteriorándose entonces es importante que tomemos en cuenta que las plantas tienen los elementos nutritivos tienen los activos nos proporcionan las acciones terapéuticas correctas para buscar las correcciones optálmicas para recuperar la vista los ojos que no sigan degenerando bien habrá que participar desde luego puede presentarse también en personas de mediana edad claro las personas según los estudios indican las estadísticas las personas mayores de 60 años pues corren mayor riesgo en las personas de mediana edad pues si hay un 2% de riesgo ¿no? la estadística lo dice ya para personas mayores de 75 30% o sea si va relacionada ¿verdad? pues también tiene que ver con la falta de cuidado bien ¿qué es lo que puede dañar nuestra vista en este sentido? o sea factores de riesgo son fumar ¿verdad? aumentar el riesgo la obesidad las investigaciones sugieren que hay una conexión entre la obesidad y el progreso de la etapa inicial e intermedia de la degeneración macular para cursar hasta etapa temprana de etapa temprana a etapa avanzada en cuestión del género pues si las mujeres parecen tener mayor riesgo que los hombres bien entonces nuestro estilo de vida puede jugar un papel muy importante para reducir el riesgo de desarrollar la degeneración macular entonces pues hay que hacer ¿verdad? lo contrario de lo que hacemos si estos son hábitos incorrectos por ejemplo hay que dejar de fumar importante ¿no? la presión arterial también está relacionada entonces tenemos que buscar si tenemos la presión arterial plantas hipotensoras muy importante ¿no? hay que desintoxicar el cuerpo porque pues cuando fumamos a veces aunque pasen ya algunos años dicen los estudios que por lo menos 10 años están los componentes químicos que pues se quedaron en nuestro cuerpo cuando teníamos la adicción a fumar o a veces más según ¿no? la persona o la adicción que tan fuerte fue pero si por lo menos duran 10 años los componentes por lo tanto pues hay que depurar ¿no? bien entonces la visión es borrosa claro a medida que se deterioran las células de la mácula vamos perdiendo el detalle de lo que está adelante cuando miramos las caras de la gente las letras de un libro vemos que puede mejorar con luz más brillante ¿no? pero esto más bien nos sirve de referencia para entender que pues ya no está fallando la vista vamos a tener que utilizar cada día más luz y va a aparecer un punto ciego pequeño que va creciendo en el centro del campo de visión bueno todo esto es importante analizarlo pero sobre todo es muy bueno tonificar la vista utilizar los elementos que estamos mencionando las plantas que tienen esas acciones terapéuticas pues para que el ojo no se siga dañando la vista se siga conservando es lo que vamos a hacer vamos a dar plantas especiales para las personas que no ven bien pues que no miran como debe de ser ¿no? tienen que pegarse el libro a los ojos o acercarse rostro con rostro a las personas para distinguir los rasgos en eso consiste esta enfermedad macular ¿verdad? propia de una vista que está pues muy descuidada muy sin generación ¿verdad? celular es lo que vamos a hacer utilizar estos recursos para pues de inmediato ponernos al día vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando de necesitamos nutrientes para nuestros ojos para nuestra vista para que se recupere para que se regenere bueno hay nutrientes muy específicos muy claros el aceite de pescado bueno se oye simple ¿no? cuando escuchamos aceite de pescado pues lo como con el pescado ¿no? pero pues aceite no estamos hablando de un aceite muy especial ¿no? claro se llama así aceite de pescado pero es de aceite este aceite es propio para consumirlo como suplemento de aguas azules y profundas dicen ¿verdad? frías no de pescados de cultivo ¿no? son una serie de pescados que se dan en la lejanía de los litorales donde hay mucho frío ¿no? ahí habita este pescado que se utiliza para extraer el aceite mientras más frío más aceite tiene porque lo utiliza el mismo pez para sobrevivir ¿no? para oxigenarse para que cubra forre su su cuerpo ¿no? con este aceite lo va acumulando y aquí es donde se aprovecha ¿verdad? para utilizar este recurso para la salud humana si decimos eso es un aceite de pescado grado farmacéutico ¿no? o sea puro especial vamos a ver para que funciona ¿verdad? ya lo describimos bueno pues estamos nosotros viendo que cuando tenemos un problema con la vista hay falta de nutrientes aceites grasas especiales ¿no? no estamos hablando de colesterol sino estamos hablando de un aceite que al contrario arrastra hacia afuera el colesterol y los triglicéridos lo disuelve ¿verdad? evita los grumos decimos aceite pero es un aceite benéfico no se acumula no se hacen placas de colesterol al interior de nuestras arterias ¿no? al contrario disuelve bueno lo utilizamos bastante para el sistema sanguíneo ya vimos que uno de los problemas de la mácula pues cuando es degeneración macular humedad pues los pequeños vasitos que se van generando formando por alguna alteración tumoral o neoplasia pues van como todo tumor ¿no? va creando sus propios conductos pero son frágiles se rompen generan hemorragias dentro del ojo decimos sueltan líquido al interior y eso hace que el daño sea más más pronto tristemente ¿no? tenemos que buscar que todas las arterias las venas las pequeñas venitas arteriolas vénulas todas tengan resistencia ¿no? para que no se rompan porque pues igual se rompen en el cerebro y tenemos un accidente cerebrovascular un ictus no, no queremos eso al interior del ojo también tiene pequeños conductos o vasos sanguíneos muy pequeñitos necesitamos que también tengan resistencia para que los estén rompiendo utilizamos entonces aceite de pescado para esto pero también vimos que la mácula se está relacionando mucha parte de con la edad ah bueno aquí cuando hablamos de la edad podemos utilizar el aceite de pescado que tiene vitaminas que son antioxidantes como la vitamina la E son vitaminas antioxidantes anti vejez para que comprendamos bien el concepto todo esto lo tiene el aceite de pescado encontramos entonces otro beneficio adicional que nos va a nutrir órganos muy específicos sistemas muy específicos también como es el sistema circulatorio nos va a ayudar para mantener una presión arterial normal por lo tanto la gente que tiene hipertensión es muy recomendable que lo utilicen porque pues el sistema cardiovascular debe estar siempre muy atendido para evitar isquemias evitar taquicardias arritmias o infartos no bien tú con esto también utilizando aceite de pescado podemos nivelar los triglicéridos para que no haya demás entonces también podemos prevenir en en esta acción pues los derrames cerebrales miren el pescado ha ganado mucha reputación del aceite de pescado en especial no ha ganado la reputación de alimento para el cerebro alimento para los ojos bueno decíamos que también se dice alimento para el cerebro porque algunas personas tienen aparte de esto otros padecimientos no se les van sumando es por lo mismo falta de nutrientes en este caso oleosos que el cuerpo necesita decimos que es alimento para el cerebro porque algunas personas que lo consumen dan referencia de que les ha ayudado mucho para la depresión para la psicosis ¿no? algo que está ocurriendo mucho en nuestros días ¿no? miedo terror a salir a salir una agresión bueno a veces no saben ni a qué pero uno está en pánico se llama psicosis también se utiliza para gente que cursa o menores que cursan con déficit de atención o hiperactividad también ayuda bastante a veces nosotros también tenemos hiperactividad nos calmamos por la ansiedad ¿no? podemos utilizar aceite de pescado bueno vamos a escuchar hay tanto que decir acerca de este suplemento vamos a darle la palabra a Gregorio Rodríguez para que nos platique más al respecto de este suplemento tan excepcional adelante y bienvenido hola que tal muy buenos días gracias maestro por la invitación para platicar acerca del aceite de pescado el cual bueno pues es una fuente de vitaminas en primer lugar pero sin embargo es ampliamente apreciado por su contenido en ácidos grasos del tipo omega 3 principalmente va a contener DHA y EPA así se llaman estos ácidos grasos que son esenciales para el buen funcionamiento de nuestro cerebro y de nuestro cuerpo en general también el alto contenido omega 3 que tiene el aceite de pescado nos va a ayudar a tener una buena salud en el corazón es decir a reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares también nos va a ayudar a reducir el riesgo de un ataque cardíaco pero es importante también aquí mencionar que aquellas personas que ya han sufrido de ataques cardíacos bueno lo tomen en cuenta porque también va a disminuir el riesgo de que se produzca otro ataque cardíaco nuevamente que sería más peligroso para aquellas personas que tienen latidos fuertes en el pecho palpitaciones que tienen sensación de falta de aire para aquellas personas que también tienen sensación de desmayo que se marean pueden reducir el riesgo de que haya una enfermedad cardiovascular tomando el aceite de pescado en cápsula también es una buena es un buen suplemento para aquellas personas que desean tomar un tratamiento preventivo un tratamiento de uso geriátrico para personas de edad avanzada que desean mejorar su memoria y también que desean reducir el riesgo de padecer alguna enfermedad neurodegenerativa bueno también lo pueden utilizar sobre todo para aquellas personas que tienen el mal del Parkinson o bueno presentan algunos signos o síntomas como pueden ser el presentar cierto tipo de temblores en las manos en las piernas dificultad en el habla lentitud para moverse rigidez en sus músculos también puede utilizar para resolver todos estos problemas las cápsulas de aceite de pescado bueno también vamos a observar que el aceite de pescado nos va a presentar una actividad antitrombótica ¿qué quiere decir esto? que va a evitar precisamente que se formen o que haya la formación de un coágulo dentro de un vaso sanguíneo esto normalmente se puede producir en cualquier parte del cuerpo pero sobre todo cuando cuando sucede en a nivel venoso se puede presentar calor dolor hinchazón sobre todo se puede observar que estos síntomas van a aparecer en las piernas van a estar hinchadas van a estar calientes va a haber mucho dolor va a haber mala circulación para todo esto se puede aprovechar también el aceite de pescado para el cerebro es excepcional de hecho pues es la nutrición perfecta nos va a ofrecer la nutrición perfecta para nuestro cerebro lo cual nos va a ayudar a reducir también un riesgo de padecer un derrame cerebral y también va a ayudar a que a nivel de los vasos sanguíneos a nivel de nuestras arterias y nuestras venas precisamente se evite la formación de depósito de grasa previniendo así la arteriosclerosis el cual pues es una enfermedad también que tiene que ver con la presencia de grasa que evita que haya un buen flujo sanguíneo bueno también para los niños es excelente maximiza su potencial intelectual ayuda a mejorar el rendimiento en la escuela por ejemplo ha habido muchos estudios que se han hecho del uso del aceite de pescado de niños y han descubierto que por su alto contenido en DHA que también es un ácido graso omega 3 va a nutrir su cerebro y va a ayudar a mejorar su memoria a solucionar también problemas de conducta e incluso se ha observado que han mejorado su vocabulario han mejorado su aprendizaje de cierto tipo de reglas por lo cual ampliamente recomendado suplementar a los niños con el aceite de pescado en cápsula y bueno pues también es ampliamente recomendado para los bebés y los niños pequeños incluso también bueno a los bebés se les transmite por medio de la leche materna la mamá tiene que suplementarse tomando cápsulas de aceite de pescado pero también lo puede hacer durante el embarazo para que se desarrolle bien su cerebro y sus ojos del bebé también durante el embarazo pueden tomar el aceite de pescado las mujeres que estén embarazadas ampliamente utilizado para regular el buen funcionamiento del sistema inmunológico este suplemento puede ayudar también a combatir el lupus editomatoso muy utilizado para tratar la artritis reumatoide porque ayuda a eliminar el dolor la inflamación y además les recuerdo que el aceite de pescado también es una gran fuente de vitamina A y D lo cual va a ayudar a mantener su sistema inmunológico fuerte y sano adelante Rodrigo vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando acerca de cómo mejorar nuestra visión bueno no solamente porque somos un todo al mismo tiempo que estamos nosotros buscando nutrir verdad las partes de nuestra óptica pues también estamos haciendo mejoras en la circulación también a nivel cerebral incluso del oído porque estamos haciendo mejoras en los conductos sanguíneos muy pequeños para que no se rompan para que no pues escurra pues la sangre líquido en lugares inapropiados que van a causar ahí un daño como en este caso en la mácula que se deteriora con prontitud si hay ruptura de vasos bueno vamos entonces a dar los números telefónicos para que las personas que gusten ya nos puedan llamar estamos listos para recibir sus llamadas y para poder darle sus fórmulas cervales que necesitan y aquí le damos su fórmula aquí en cabina para que usted de inmediato inicie un tratamiento bondadoso con plantas bien nuestra fórmula general la fórmula diaria la colocamos en nuestra página para que ahí usted la visualice para que si usted lo desea pueda compartir con un amigo o bien pueda adquirir los productos de su fórmula directamente en la tienda en línea eso lo puede hacer para que le llegue el producto los ingredientes de su fórmula directamente hasta las puertas de su hogar si en cualquier parte de la república donde viva bien entonces la página para que usted la visite la dirección es www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel o a través de facebook el ángel de tu salud México bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores entonces tienda autorizada en Charco Estado de México está ubicada en avenida Cuauhtémoc 36 Poniente zona centro entre calle Riva Palacio y calle Palma frente al banco HSBC en Charco de Díaz Covarrubias Estado de México el teléfono lo anotamos 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 tienda en Charco tienda en Charco ese es el teléfono ahora en Texcoco ubicada en Nicolás Bravo 214 colonia centro primer piso entre Fai Pedro de Gante y Leandro Valle a una cuadra de la catedral frente a Coppel en Texcoco el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tienda en Zumpango Estado de México también en Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre Calle Mina y José María Morelos frente al Palacio Municipal junto a la Parroquia de la Purísima Concepción es un pago el teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 tienda en La Villa esto es en la Ciudad de México calle Garrido número 203 entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego a una cuadra de la Basílica a una cuadra de la estación del Metrobús estación Garrido y a una cuadra también de la estación del Metro estación Villa Basílica anotamos el teléfono 55 15 49 0061 55 15 49 0061 tienda en Naucalpan Naucalpan Estado de México tienda autorizada en la avenida Gustavo Bas número 4 a Colonia Centro a tres locales de la Zapatería La Ribera en Naucalpan Estado de México en el teléfono vamos a anotarlo 55 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 tienda autorizada en el pasaje Catedral Ciudad de México República de Guatemala número 10 interior 122 primer piso subiendo junto al elevador esto es en el centro histórico Ciudad de México atrás de la Catedral anotamos el teléfono 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 bien esos son los establecimientos de nuestros patrocinadores ahora bien vamos a elaborar nuestra fórmula del día pues si para mejorar la visión cuando ya tenemos presencia de distorsiones visuales por ejemplo las líneas rectas aparecen curvadas la visión central reducida en uno o en ambos ojos disminución de la intensidad o el brillo de los colores así percibimos presencia de un punto borroso o un punto ciego bien definido en el campo de visión una turbiedad general en la visión bueno hay un inicio brusco empeoramiento a veces de los síntomas no bueno en sí se va perdiendo el detalle de lo que está adelante al mirar como por ejemplo la cara de la gente o las letras de un libro bueno ya no las percibimos con claridad eso es verdad un problema de visión que vamos a tener utilizando nuestros recursos bien anotamos las plantas primero brami abedul blanco mollote té verde guayacán amarillo aguehuete nuevamente brami abedul blanco mollote té verde guayacán amarillo aguehuete mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora suplementos pues son los siguientes aceite de pescado goji jalea real con vitamina B1 y aceites de tiburón salmón y vitamina E este va junto en una sola cápsula repito tiburón salmón y vitamina E bueno ahora las cuatro vamos a mencionarlas aceite de pescado goji jalea real con vitamina B1 y esta cuarta cápsula que lleva aceites de tiburón salmón y vitamina E tiburón salmón y vitamina E pues una de cada una que toman antes de cada alimento vamos a utilizar también ampolletas ingeribles así que anotamos la que contiene oxígeno líquido y ácido alfa-lipoico oxígeno líquido y ácido alfa-lipoico de estas ampolletas pues hay que tomar una diaria la mañana de preferencia ¿verdad? una diaria ampolleta ingerible ampolleta para tomar no va inyectada es bebible bueno esa es la fórmula del día de hoy vamos al corte y regresamos bien continuamos estamos platicando entonces cómo nutrir ¿verdad? algunas partes para que se recupere nuevamente la aptitud la visión ¿verdad? nos estamos viendo bien entonces utilizamos algunos recursos para ayudarnos pronto bueno es así como tenemos suplementos muy especiales muy específicos que son de veras de gran valor para favorecer nuestra salud bien vamos a ahora a dar asesorio a las personas que nos llaman vía telefónica así que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? con el señor Jorge bien don Jorge adelante le escucho ¿qué le ayudó? tengo 76 años mido unos 65 y peso 68 kilos ¿sí? ¿qué le sucede? pues mire doctor yo siempre he hablado con usted y me ha dado varias fórmulas pero ahora bien seguimos haciéndolo ¿mandé? seguimos haciéndolo las veces que usted necesite así le agradezco la atención mire yo soy yo soy diabético si ya tengo un buen tiempo y ahora resulta que me de repente pierdo el equilibrio si a veces me dan dolores en las piernas si me dan chicotazos de nervios desde la punta del pie hasta la cabeza si entonces este se me duermen las piernas y además viste que ya tengo como ya tengo un buen ratito con esto que no puedo desecar como debe de ser ahorita ya llevo cuatro días sin desecar si y fui a la tienda que tengo por aquí cerca y me dieron este bordo bueno vamos a agregar un tratamiento más completo entonces pues yo creo que si doctor por eso es que le hablo si con gusto y entonces cuando como se me inflama el estómago y luego no puedo dormir me dan ganas de despecar mande si estoy escuchando lo estoy viendo que realmente lo que tiene es una inflamación intestinal bastante crónica si yo creo que si doctor y entonces este pues no no como cosas así pesadas bueno yo pienso que no quiero cargarle al estómago y como verduras fruta aquí pero aún así no puedo despecar entonces esto me me pues me irrita me siento mal no duermo me levanto a las dos tres de la mañana porque no puedo dormir y entonces pues es todo esto es molesto ¿no le parece doctor? por supuesto hay que resolverlo no hay problema damos un tratamiento adecuado y pues vamos a salir adelante porque no está absorbido también nutrientes y por lo tanto le faltan minerales por eso es que le dan tantos calambres tanta molestia tanta inflamación entonces vamos a utilizar nuestros recursos para atender esa situación estoy así medio dorm a ver dígame sí estoy preparándome ya mi fórmula sí 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 doctor entonces mire después de que me operaron de la próstata me duelen un poco los testículos no tengo erección bueno tengo mucha comezón en el ano y entonces este pues todo eso me me pues me produce malestar doctor y luego me dan piquetes en el hígado o en el riñón no sé cual sea de los dos y yo le oí en programas anteriores que usted estaba hablando del socoyotzil no se preocupe yo le voy a hacer una fórmula muy especial para usted vamos anotándolo ya la tengo lista mira utilizamos lo siguiente te zapoteco esa es la primera no luego vamos a utilizar arandó tira de estrella también palotaray hipérico bien vamos excelente ahora vamos a agregar cinco llagas entonces fue lo siguiente te zapoteco arandó tira de estrella palotaray hipérico cinco llagas puede agregar ahí en su mezcla el boldo que ya adquirió aquí va a trabajar bastante bien pero lo agregamos a la fórmula que ya estamos aquí elaborando bueno ahora vamos a utilizar suplementos bien entonces utilizamos azíbar es la primera entonces anotamos azíbar damiana de california DHA con vitamina E ortiga con vitamina D3 menciono de nuevo azíbar damiana de california DHA con vitamina E ortiga con vitamina D3 una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderlo atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo hola con quien hablo con María a tus órdenes a tus órdenes en que te ayudo dime mi peso peso 40 si 40 esta dura 1.50 si da 20 años cuántos años 20 20 bueno que tienes dime háblame fuertecito son hemorroides si sangran y me duele mucho si que más voy al baño cada cuatro días y pues hago mucho esfuerzo me duele mucho sangra si entiendo que más tengo anemia si por lo mismo que más me duele me duele la cabeza ajá mala circulación si sí siento siento un dolor en el pecho que es lo que sientes en el pecho un dolor así como ah dolor fuerte ajá que más que otra cosa ya es todo no a veces no a veces no voy al baño hasta cuatro días no voy al baño bueno vamos a resolverlo tengo muchos gases me inflamo sí ¿qué otra cosa? ya todo ah bueno bien entonces vamos a proceder a elaborar nuestra fórmula de acuerdo a lo que tú nos estás diciendo es lo que hay que resolver bueno entonces vamos a escoger nuestras plantas adecuadas y correctas bien entonces iniciamos utilizamos hierba del pasmo utilizamos guapilla utilizamos estrellita níspero alfilerillo también lengua de ciervo por lo siguiente hierba del pasmo guapilla estrellita níspero alfilerillo lengua de ciervo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarla como agua de uso bien vamos a los suplementos igual aquí vamos a iniciar con azíbar bueno ya tenemos azíbar aceite de olivo rosa mosqueta también omega 3 por lo siguiente azíbar aceite de olivo rosa mosqueta omega 3 una de cada una de estas cápsulas antes de cada alimento me dio gusto atenderte entiendo la siguiente persona buenos días con quien hablo con la señora guardarlo pero no a tus órdenes en que te ayudo el doctor la verdad pues estoy sin patencia la verifica sí me vengan mucho los pies y abajo de mi planta sí se me hinchan sí mi risa pero también la siento como bien nublada como mantras negras comprendo ¿qué más? practicardia practicardia tengo como tenimiento sí este me duele me duele la ciga me duele mi cabeza bueno dolor de y veces me duele mi señuel también también hay que atenderlos por donde te estás hinchando pero ahorita los atendemos vamos a la fórmula lleva lo siguiente mira tu fórmula muy especial para ti utilizamos palo de jilote lúpulo vamos a utilizar también tajibo flor cónica de la pradera cardo rojo también de más agua fue lo siguiente entonces vamos a anotando bueno te vamos a confirmar que anotamos bien palo de jilote lúpulo tajibo flor cónica cardo rojo más agua mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor hay que tomarlo como agua de uso pero si tiene restricción de líquidos pues dejamos que se consuma más para tomar un poco menos de líquido bueno pero ahorita si no tiene como agua de uso utilizamos ahora golden seal sangregado también árugula con potasio la agregamos matlálico en asparagina menciono otra vez golden seal sangregado árugula con potasio matlálico en asparagina bien de estas cápsulas una de cada una no se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gracias Gregorio por tu participación gracias Mestre hasta la próxima bien me despido con una frase de François de la Oches Fult dice así el medio más fácil para ser engañado es creerse más listo que los demás hasta luego y que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación y que se hagan me despido por la Oches por la Oches me despido un rato